¡Oh, we, 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 we! Bienvenida al show, al show de ver Cómo me sangran las heridas y no las ves Bienvenida al show De entrar en mi piel Y ver que todo se estremece Y es por tu piel Bienvenida Cada vez que estoy Quemado por vos Veo tu espalda que se aleja Y es que sos así Bienvenida a estar Delante de mí Y ver que fácil Te escabuches Y es por no ver Bienvenida Ya, 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 ya Uh, 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 uh Uh, 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 uh Y bueno, contanos un poco Nosotros tenemos información extra Cercana Así que no nos podés mentir Que no nos podés mentir No, que, que Cuando Compusieron este tema Fue como Bastante, bastante rápido Que no pasó con otras Con otras canciones Bueno ¿Cómo arrancó esto? Esta canción salió Básicamente Un día Yo Estábamos escuchando mucho Primavera Cero Que es una canción De De Soasterio Y le dije a Guumán Guumán Tenemos que hacer una canción Tipo que sea Que empiece el mango Tipo El mango Y después Que corte y quede el bajo Y la voz Este Y un día la estamos No me acuerdo si fue un ensayo O ya la grabamos de una Me parece que Estábamos con un ensayo Estábamos tirando cosas Que teníamos El sonista nuestro Ahí en la sala Y estábamos grabando Y no estaba Frankie Me acuerdo Este Y Frankie Lampariero Sí No estaba Frankie Justo porque Creo que estaba de viaje Y nos juntamos para Porque éramos chicos Y nos juntábamos Para tocar Entonces tocábamos Este Cualquier cosa Era para Para hacer canciones nuevas O Era una oportunidad Para generar algo Entonces Este No sé Creo que tenía yo El El La La base Como quien dice Los acordes La armonía Claro Y a Guzmán Vine un día Y se le ocurrió El riff Y lo Lo primero Que me bajó Así cuando estábamos Cuando estábamos Tocando Fue la palabra Bienvenida al show Fue lo primero Que bajó Y dije Buenísimo Ahora tengo que hacer El resto de la letra Para que esa frase Funcione Y bueno Y funcionó Y a partir del Bienvenida al show El resto de la historia El resto de la letra Digamos Bueno Te acordás Por donde Por donde Se disparó Porque según lo que nos contó Guzmán Dice que vos en un momento Que había salido eso Y que vos dijiste Como que saliste Claro Y en media hora Habías traído el resto de la letra Como una cosa así Lo que pasa que No es una letra Muy Demasiada profunda Que digamos Entonces yo Hay que grabarlo ahora Pará Y dije Pará que voy a terminar la letra Y entonces Empecé a tirar cosas Ahí Y quedó Así Quedó una canción Súper espontánea Y creo que eso A veces Son las cosas Que contagian Viste Esa visceralidad Del momento Que cuando Lográs Plasmarla En el disco O en el ensayo O en la canción Y después cuando vas A tocarla en vivo Y repetirla Este Es alucinante Cuando sucede eso Que Que la gente Toma Lo 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 que viviste En el momento Entonces Por eso es que se hace Tan como Enseguida Como Viral ¿Entendés? Porque Fue una bomba Entre nosotros Y dijimos Si estábamos Tan como O sea Tan como Contagiosos Que contagiamos Claro Y lo increíble Aparte que no está Ningún álbum de estudio No Increíblemente Hay una versión de estudio Que anda por ahí Este Pero no está Ningún álbum ¿No? Increíblemente Está en el En el documentado Que fue un disco En vivo ¿Y alguna vez Te pasó Que te sangraran Las heridas Y alguien no las viera? Eh A todos A todos A quien no Digamos A veces somos expertos En esconderlas También las heridas ¿Vos qué decís Con respecto a vos mismo? ¿Sos más experto En esconderlas O en que no te las vean Aunque las quieras mostrar? No Con el correr De los años Este Me hice Me hice un poco más Abierto a que me los vean Perdón Abierto A que me las vean Las heridas Y menos Y más Este Y es menos fácil Que me las hagan También ¿No? Es como todo Parte del crecimiento Era Pero bien O sea Parte de crecer Chirona ¿Y te acordás La primera vez Que la tocaron en vivo? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? No sabes que no me acuerdo Donde la tocamos No sé si no fue en el viejo Jack Ya para la grabación Sí porque Sí creo que sí Fue porque Es más En la grabación dice Vamos a hacer un tema nuevo Que se llama Bienvenida al show Este Y hoy si la escuchás Sigue diciendo eso al principio Me hace que no se desacudar La costumbre es argentina Claro Exactamente Que la grabación Que quedó Es la de Vamos a hacer un tema nuevo Costumbre es argentina Vamos a hacer un tema nuevo Que se llama Bienvenida al show Y ahí salió ¿No? Este Estuvo bueno Porque aparte También pasa eso Grabamos una canción nueva Que nosotros teníamos Unas expectativas Increíbles Porque nos partía Nos partía la cara ¿Cuál? Turbulencia No, no, no Bienvenida al show En ese disco grabamos dos Bienvenida al show Y Turbulencia Y como canciones nuevas Todas las canciones nuevas La primera vez Que las vas a tocar en vivo Es como que te pones a prueba ¿No? Este Si gustará No gustará Pero estábamos tan convencidos De que esa canción Iba A tener una repercusión Porque Lo sentíamos En la piel Y Y aparte Nosotros estábamos Como Viste cuando sos Chico Tenés esa euforia De Del contagio Que Terminás como Contagiando Todo lo que haces Y Te llevas El mundo por delante El mundo por delante Bien ¿No? A nivel Energético ¿No? A nivel A nivel de No a nivel del ego Sino a nivel De la confianza Exactamente A nivel De la onda ¿Viste? Estamos haciendo cosas ¿Viste? Estamos haciendo cosas De la nada Vayamos para adelante ¿Qué puede salir mal? Todo Cosas que Cuando sos chico Está genial Porque increíblemente Con el paso del tiempo El miedo Que se tendría Que ir yendo Empieza Apareciendo Por algunas cosas Que te empiezan A salir mal Entonces quedas Condicionado Por algunas cosas Cosas que Con el tiempo También se empiezan A trabajar Y bueno Uno cuando Llega a cierta edad Y tiene ese Todo Ese bagaje Entero Sabe que Cuando uno Hace las cosas bien No son tan Tan buenas Como uno cree que son Y cuando uno Hace las cosas mal No es tan tan malo Como uno cree que es ¿Sabes que algo Curioso e interesante Que nos decía Guzmano y también Guzman Endaro Hablando de esta composición Del tema de Hereford Que Es una canción Rara en su estructura Porque el estribillo Vendría a ser El riff Es el La gente lo puede Incluso La 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 Exactamente No tiene estribillo Y De repente hoy Si Ni siquiera hubiera Si yo tengo una canción así Capaz que ni la presento Porque No tiene estribillo ¿Sabes? Está mal O sea Le faltan partes ¿Viste? Entonces Pero como Esa Frescura del momento De las cosas De la presencia De estar presente El estado de presencia real No Presencia escénica Sino el estado de presencia Cuando uno está En el lugar Y nada más existe Que Ese momento ahí Tocando la canción Y decís No tiene estribillo Pacof El estribillo De la mierda El estribillo ¿Qué te importa? El estribillo Está increíble Lo que está ¿Cuánto dura? Dos minutos Mejor Hacerle un solo al final Chau Claro porque es verdad Termina con un solo Y pasa lo que pasa ¿Nunca se cansaron de tocarla? Y no 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 Era como Nunca Es difícil De repente te cansás de tocar Si las condiciones no están dadas Pero no de tocar una canción en particular Por la canción Si las condiciones están dadas Para tocar Y para disfrutar del momento Nada más lindo que Cantar una canción Que hiciste vos En ese momento De tu vida Y poder mostrarla Y con el solo al final Lo tenemos Para compartir a continuación Entre versiones De Hereford Y de otros Bienvenida al show Gente De corazón Gracias por haber venido Fue muy importante Para nosotros Alegría para todos Y bueno Hasta la próxima Bienvenida al show Hasta beber Como me sacran las heridas Y las ven Bienvenida al show Tentra de gritar Bienvenida al show 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 Al show de ver Como me sangran las heridas Y no las ves Bienvenida al show De entrar en mi ser Y ver que todo se estreme Seguir por tu piel Bienvenida al show 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, pero qué buenos momentos Hay momentos que realmente Me dieron un poco de vergüenza ¿Y por qué te dieron un poco de vergüenza? Me dieron un poco de vergüenza ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, como era Lito Vitale Y yo decía Lito Nevia Se pueden imaginar algo de lo que sucedió Cuando el Chirola lo fue a presentar Es una confusión En vivo nos pasa todo el tiempo No, no, no Aparte, entendés Le voy a contar a la gente Porque es este... Merece contar Sí, por eso te tiramos el centro, Diego Me parece que sí Y bueno, presentaba Lito... Perdón Acá, ¿no? Sí Este... Presentaba todo Lito Vitale Entonces, este... En el último tema Lito Vitale O sea, tocamos cuatro canciones En la última canción que era Bienvenida al Show Se sumaba Lito Vitale en las teclas Entonces yo, cuando voy a agradecer Agradezco Quiero pedir un fuerte aplauso Agradecer enormemente Va a tocar compartir señal con nosotros El señor Lito Nevia en casa Entonces, empezaron a hacer así Atrás de las cámaras Empezaron a hacer así Atrás de las cámaras Me decían No, no, no No, era una broma Dije yo ¡No, no! ¡Era una broma! ¡Qué grande! Quedó... No, no, no No sabés bien No había manera de sacar al córner eso No, no Tiene que estar ahí también No, no, no lo vimos ¿No? No, no te preocupes Lo debían haber editado Lo editaron Capaz te cuidaron No, si eran vivos No, pero al colgarlo Ah, al colgarlo Por lo menos después en las reproducciones Que la gente no lo viera Hubiera estado bien Sí Chirola, hace unos días sacaste el video del tema Pasos de Gigante Que es también el nombre del que va a ser Tu futuro disco digital En agosto sale mi nuevo disco Que bueno, ya estamos ensayando el show nuevo Que va a ser presentado en el Auditorio Nacional El 5 y el 6 de octubre Ah, fechas O 4 y 5, no me acuerdo bien Pero... Bueno, ya estamos ensayando mucho Estoy bastante obsesivo con lo que quiero dar Quiero dar un show que esté increíble Porque... Tengo las herramientas para hacerlo Y sería una falta de respeto A la música que hago Y al tiempo que le digo esto No hacerlo de la mejor manera Así que estoy preparando algo Estamos preparando porque mis compañeros Me dan una mano gigantesca Para hacer un show que esté bien Y este disco lo grabaste con esta banda Con la que lo vas a presentar Sí, claro Lo que me pasó a mí en el primer disco Fue que no tenía banda Claro ¿No? Entonces Fuimos Este... Fue distinto, ¿no? Me invitamos Vino Rodrigo Tocó Guzmán Tocó mi sobrino Tocó mi hermano Cuando digo Rodrigo Es Rodrigo Trogo Sí, el batero de Jerez Exactamente Las guitarras las grabé casi todas yo Excepto algún invitado Como Bruno Andreu Después los bajos también No, los bajos grabé algunos yo Algunos Andrés Coniberti Que es el bajista amigo mío Que toca hoy Y Fafa Barbosa también grabó Y bueno Y con eso Teníamos que Con eso teníamos que Después de tener el disco Había que construir el edificio Que era tocar en vivo, ¿no? Claro Porque son como dos edificios Dos casas distintas Claro Entonces De esto que tengo acá Que es el disco físico Y las canciones ya producidas Y eso ¿Cómo hacemos para llevarlas al vivo? Bueno, muchachos A trabajar Ahí trabajamos bastante en eso Y la banda quedó consolidada, ¿no? La gira del año pasado Nos ayudó mucho A entender un montón de Porque esto Hay una cosa que el tiempo te da Con una banda Que es Cuando tocas con los mismos músicos Es una cosa que se llama Dinámica del show Una cosa es subirse a tirar las canciones Y otra cosa es pensar en el show Como algo Como algo integral, ¿no? Desde que arrancas Hasta que termines Una sola cosa No son 20 canciones juntas Sino son momentos Son espacios Son ¿Qué te quiero decir en cada momento? Y dónde Quiero ponerte en cada momento Entonces Perdón Entonces en ese En esa Dinámica En ese En ese montón de De show que tuve Que tuvimos el año pasado Por el interior Por todos los teatros del interior 20 fechas metieron, ¿no? Sí 20 o 19 Este año voy También por Por la gira Y por la presentación Del Del disco Y Entonces Esa cantidad de shows Te da Saber Qué sucede En cada momento Del show Y qué hacer Qué no hacer Entonces Es un ejercicio Muy bueno El estar atento A A todo el show No solo una canción Y que suene bien la canción Sino que Haya una Haya una Haya una coherencia En lo Coherencia En lo En lo que Está sucediendo En todo el show Yo Mi trabajo es Es Traerte a un tubo O sea Traerte a un A un túnel Que vos recorras ese túnel Como si fuera una película Este Hablar poco Pero sí Que haya un Que haya otro tipo de diálogo ¿Lo explico? Este No Yo Ya me Me da cosa El agite No Estoy para Para los climas Exactamente Algo más climático Sí Climas más arriba Climas más abajo Climas en el medio Pero Climas Y eso Creo que Se logra Poniendo cabeza Y amor ¿Y esa es la intención También del segundo disco? Bueno Este segundo Como te decía Al tener la banda armada Bueno Empezás a convivir Con tus músicos Entonces yo tenía Un montón de canciones nuevas Ya pensando En 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 la banda Cómo Cómo se iba a comportar El disco Tocado por nosotros ¿No? De ahí ¿Yo qué hago? Yo hago las canciones Yo soy muy Trabajo mucho en la maqueta ¿Viste? El espíritu de la maqueta Debe Debe de poder Mantenerse Si la maqueta Está buena Debe de poder Mantenerse Eso es lo que A mi respecta En En la producción Final Cuando Tocada Tiene que Tiene que subir El nivel Sin perder La esencia Entonces yo Tengo la suerte De tener Algunas herramientas En la maqueta Y en En la compu Y de Y de manejarme De una manera Que 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 sé Como para dónde Quiero ir ¿Viste? Entonces eso Hace que yo pueda Terminar una canción Y dársela Andrés Dársela a Juan Y Entre los tres Cocinamos el disco Este Este Juan es el baterista Que es mi sobrino Y Andrés Que es Andrés Conigverti Es el bajista Que también es Pincha mío A muerte Entonces Este Me da mucha confianza Eso Yo nunca tuve Viste que a veces Cuando uno hace una canción No sabe si está buena Si está más o menos Yo nunca tuve Como Ese nervio Las hago Si me gustan a mí Deben estar bien O por lo menos Deben tener Yo confío en mi gusto Deben tener Un Un límite De De calidad Aceptable Como ¿Entendés? Entonces La muestro Muestro Dos, tres Hago grupos de A3 Y se las paso Grupo A3 Y se las paso Y bueno Y ahí las vamos ensayando Vamos viendo Cómo se comportan Humanizadas Y después Fuimos Las grabamos Y acá tenemos Un disco nuevo En 2014 Y en agosto La veremos En 2014 fue el disco Martino Empezando su carrera solista Y ahora se viene Pasos de Gigante Exactamente Ese disco que aparecerá Entonces En cuando dijimos En agosto Y se presentará a principios de octubre En el Sodre En el auditorio del Sodre Y si te parece Diego Con Pasos de Gigante Que como videoclip Salió hace poquitos días Con un fragmento de eso Nos vamos a la pausa Agradeciéndote primero Por haber estado acá Por habernos contado La historia de Bienvenida al show No, gracias a ustedes Por la invitación Es muy lindo recordar A veces cuando uno recuerda O sea El ejercicio de mirar para atrás Remueve cosas Casi siempre lindas Porque Gracias a Dios Tenemos como un mecanismo De defensa Que las cosas Que no hayan estado Tan buenas Las hacemos a un lado Entonces nos quedamos Con los recuerdos lindos Y para mí Jereford Es un recuerdo No lindo De los mejores que tengo Divino Mirando hacia el presente Y hacia adelante Pasos de Gigante Para vos Arriba Diego Martínez Mucha suerte con todos Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Pasos de Gigante A todas partes Dicen Se puede llegar Me vi Preparando El decolaje Lo que tiene este viaje Es que quiere dejar algo atrás Es olvidarme Mi protección Natural A dejarme Nunca rompió Tu gravedad Me fui Estoy pegado No me puedo soltar Este viaje Es un ventaje Temporal